Ay, ay, amor Yo me quedo contigo todita la noche Te bailo apretadito sin ningún reproche Hoy bailaré Es noche de rumba Hasta el amanecer Sensualidad y locura Deseo y piel Estremece en mi cuerpo Y mi corazón Se acelerará, no hay duda Te puedo sentir Tu aroma es inolvidable Sé que estás junto a mí Presiento pasión salvaje Téanlo aquí, ven, vamos a vivir La noche es joven y suave Que nada hoy nos ocurra Ay, ay, amor Yo me quedo contigo todita la noche Te bailo apretadito sin ningún reproche Ay, ay, amor Yo me quedo contigo todita la noche Te bailo apretadito sin ningún reproche Sin ningún reproche Sin ningún reproche Sin ningún reproche Tú que me estás viendo Déjate llevar Baby, ven conmigo y vamos a vacilar Ven, siente este ritmo que quema Esta noche es de gozadera Tú junto a mí, yo junto a ti Juguita de coco eres tú para mí Sensualidad y locura Tú me llevas a la luna, hoy bailaré, es noche de rumba, hasta el amanecer, sensualidad y locura Peseo y piel, estremece mi cuerpo y mi corazón, se acelerará y no hay duda Me quema tu nombre, tú sabes amor, la mezcla perfecta, rayar de mi piel con tu voz Ven bailar conmigo esta noche, yo quiero sentir tu calor, vamos a gozar la rumba Ay, ay, amor, yo me quedo contigo todita la noche, te bailo apretadito, sin ningún reproche Ay, ay, amor, yo me quedo contigo todita la noche, te bailo apretadito, sin ningún reproche Eh, eh, sin ningún reproche, eh, eh, sin ningún reproche, eh, eh, sin ningún reproche, eh, eh, sin ningún reproche Amén 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 Amén